La sombra que deja a la luz al pasar El sonido de tiempos de guerra Cada historia es un paso que dar Cada paso una historia que empieza El impulso que te hizo escuchar El ruido que al mundo despierta Es el mismo que días atrás Abuso de tu estado de histeria Pasaron las horas andando Besaron los ruidos que te hacen temblar Mirando de frente a la vida Vedas de los dientes para soportar Cada golpe cargado de injusticia De rabia, de ira, de pena y maldad Contra las normas que rigen tu vida Y controlan las pautas de tu felicidad Kilos de hambre y de pasividad De un planeta que mata y enferma Un olor con el que hay que lidiar Es tan fuerte que a veces te quema El fracaso de una realidad De vivir esquivando las piedras Entre dos lo podrás escuchar Es mi grito y hoy viene con fuerza Pasaron las horas andando Besaron los ruidos que te hacen temblar Mirando de frente a la vida Vedas de los dientes para soportar Cada golpe cargado de injusticia De rabia, de ira, de pena y maldad Contra las normas que rigen tu vida Y controlan las pautas de tu felicidad Pasaron las horas andando Besaron los ruidos que te hacen temblar Besaron los ruidos que te hacen temblar Y controlan las pautas de tu felicidad